Estado de Michoacán Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana Agarraron prisionero a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba dentro Y esto es puro tierra caliente paesano Efraín Toledo, el rey del sentimiento ranchero Llamándole rendición con sus armas en las manos Como era hombre de valor, era un gallito jugado En el pueblo de Tuzantla ya las pruebas había dado La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Con su pistola en la mano a la presidencia entró Queriendo lograr su intento y si se le concedió Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida Asesinó el presidente y el secretario enseguida Al jefe le dio en la frente Al jefe le dio en la frente y al momento dio salida Mas en fin ya me despido, me deben de dispensar Aquí termina el corrido que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana, el terror de Michoacán La Loyal Freer De Cayetano Quintana, el rey de связadora De Cayetano, el dolor de que yo mando Una vez que te Kurdes Moving En la frente y luego